...distillery, México, y nos va a hablar de Kotlin, please, no, no, ¿eh? Cosas que deberíamos evitar en Kotlin, malas y peores prácticas y todo lo que no debe pasar en nuestro código Android. Pues, adelante, Mauro, el escenario estudio. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Y, bueno, como ya habrán notado, hay un poquito de lag entre el espacio de cuando recibimos las preguntas y las podemos contestar. Entonces, también para que lo tengan en cuenta, para que nosotros podamos responder sus preguntas. Entonces, bueno, primero que nada, me presento, soy Mauro Bocanegra. Ya tengo como más o menos un poquito menos de 7 años trabajando ya en la plataforma sobre Android, desde que era Java, obviamente, y de manera paralela estuve trabajando en iOS también unos 3 años más o menos. Y, bueno, uno de mis hobbies es que me encanta también IoT, todo lo que tenga que ver con este tema. Y, obviamente, ahorita vamos a empezar en Distillery también. Vamos a empezar a escribir unas entradas en el blog de Distillery acerca de IoT. Entonces, también por si les interesa este tema, vamos a ir subiendo esas entradas para que vayan ingresando al mundo de IoT. Y, bueno, otro dato interesante de mí es que, bueno, soy vegano y siempre estoy como apoyando toda esta cuestión de los derechos animales, que creo que es muy importante ahorita en nuestras cuestiones ambientales y, obviamente, en nuestras cuestiones de sensibilidad, ¿no? Y, bueno, también dejo mis datos aquí. Aquí está mi GitHub. Aquí en el GitHub, ahorita lo he tenido un poquito olvidado por cuestiones de trabajo, perdón. Pero voy a estar subiendo los códigos de esta plática junto con el script así completito por si quieren volverlo a checar o si notaron algún error, algún comentario, ahí lo pueden poner. Entonces, ahí está mi GitHub y también está mi LinkedIn por cualquier duda o comentario que tengan acerca de esto o de cualquier tema de Android, Kotlin, MyOS o IoT, lo que necesiten. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero vamos a definir por qué. Yo creo que todos como desarrolladores podríamos mencionar al menos unos tres libros, blogs o autores donde nos propongan cuáles son los guidelines que debemos seguir para implementar Kotlin de una manera clean y correcta. Pero lo que sí les puedo asegurar, y lo digo porque yo lo noté al armar esta presentación, es que en muy pocos lugares podemos encontrar una guía de cosas que no debemos hacer, cosas que debemos evitar al estar escribiendo Kotlin. Todo ese montón de cosas que el Android Team completo te comenta así con 5,000 entradas en tus pull requests, pero de las que nadie te advirtió en un post de Stark Overflow, a menos que lo hayas buscado así como de manera muy específica, y es que a veces son tan simples que las pasamos por alto realmente por estar codificando súper rápido el push, porque ya en media hora es el alfa release, tenemos a QA en el hombro esperándonos para el release y todo, entonces vaya, suele pasar. Entonces, bueno, primero vamos a repasar la lista de los keynotes que vamos a tocar en esta plática, y en primer lugar vamos a platicar de los getters, cuándo sí, cuándo no y por qué. Vamos a ver también qué es eso de la inmutabilidad y por qué la confundimos tan cruelmente a veces. Después vamos a ver las razones por las cuales debemos alejarnos del downcasting. Veremos también el anti-pattern o el patrón de exponer, el no patrón de exponer nuestros objetos, el por qué Kotlin existe y obviamente es para la elegibilidad, y el class shadowing, por qué puede ser el antagonista invisible de nuestra historia. Entonces, vamos a empezar con los getters. La primera cosa que debemos entender de los getters es que no son por excelencia la primera opción para la obtención de datos. Un getter es la solución ideal solo cuando requerimos un proceso previo a la consulta de un valor. Vamos a tomar el ejemplo de una función que realiza una descarga o bien accede a un valor en base de datos a un fichero. Como sabemos, estos procesos son variables en tiempo y en ejecución. Ahora, vamos a asignar correspondientemente a dos variables la función computar variable, una con un getter y una sin getter. Si bien quisiéramos hacer el cómputo del valor una sola vez, no es necesario el getter, ya que podemos asignar el valor de retorno tal como se implementa el val solo una. Pero ahora observemos que en la implementación de val, siempre la declaración del getter indica que los datos experimentarán una actualización previa a su uso. De esta manera, el uso o el desuso del getter depende 100% del diseño de la aplicación, determinado por el hecho de necesitar o no un proceso previo a la consulta del valor. Teniendo en cuenta esto, hay que recordar que una aplicación saludable hace uso de la memoria y de los datos lo menos posible. Ok. Ahora que asignamos valores a nuestras variables tipo val, entendamos también lo siguiente. Val no es inmutable. Esto es un malentendido un tanto común, aunque no queremos aceptarlo. Y es que al saber nosotros, de primera instancia, que val no puede cambiar en código, muchos tendemos a asumir malamente que los miembros declarados como val son inmutables. Para exponer la mutabilidad de val, vamos a ayudarnos de lo que acabamos de ver, un getter. Primero, asignemos a dos variables un string correspondientemente. Vamos a después asignar a un val el valor de la suma de las cadenas anteriores. Y recordando los conocimientos adquiridos del tema anterior, vamos a hacer lo mismo, pero con un getter. A este val lo vamos a llamar smartcast fail. Y es que si intentamos imprimir con un smartcast la longitud del segundo valor, ¿qué creen que es lo que vaya a pasar? Pues un error de compilación. Este error nos indica que la propiedad smartcast fail no puede realizar este smartcast, debido a que tienen un getter abierto, open o implementado. Lo que esto nos prueba es que val, como tal, en definición, es una propiedad de solo lectura, la cual no garantiza que sea inmutable. Entonces, en resumen, val es solo lectura, no inmutable, y lo pudimos probar con ayuda del smartcast, ¿ok? Y bueno, ya que estamos en el tema del casting, vamos a hablar como de su gemelo medio malvado, el downcasting. Como ya vimos, el casting nos ayuda a percibir o, entre comillas, convertir una clase de un tipo a otro. Y Kotlin, la verdad, es que hizo un gran trabajo con el smartcast, como lo vimos. Pero, como todo en programación, una propiedad puede ser benéfica o perjudicial, dependiendo de cómo la utilicemos. Primero, vamos a definir el downcasting. Como su nombre lo indica, es el realizar un cast, pero hacia un subtipo. Entonces, pongamos de ejemplo las collections. Una de las bondades de Kotlin es que las operaciones que se hacen sobre colecciones, aunque son mutables, están envueltas en interfaces de solo lectura. ¿A qué me refiero? Vamos a ver cómo está estructurada la implementación de algunos collections que hemos usado seguido. De lado izquierdo podemos ver en JVM, todas las implementaciones de JVM, y del lado derecho las interpretaciones en Kotlin JVM. Bien, aquí notamos que todas las operaciones que se hacen sobre iterable devuelven un ArrayList. Y ArrayList, tal cual, es una instancia que implementa la interfaz de List. De nuevo, un poquito más despacio, ArrayList es una instancia de mutable list, por traducción de Kotlin, la cual implementa la interfaz de List, y esa a su vez implementa la interfaz de iterable. Bueno, una nota importante es, este ArrayList es específico de la plataforma de Kotlin JVM, y es ahí donde recibe el por qué debemos extremar precauciones al hacer downcasting. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si el desarrollador realiza un downcast solo para satisfacer sus necesidades, estamos haciendo que el funcionamiento de este bloque de código dependa 100% de la implementación y no de la abstracción. Y vaya, como sabemos, eso es un anti-pattern o un anti-patrón de diseño. Y es así como este bloque nos va a lanzar una excepción, porque es que esta operación devuelve un resultado específico de plataforma en la que se implemente. En este caso, Kotlin JVM. List.tov devuelve la instancia que explicamos anteriormente, ArrayList, la cual implementa la interfaz List y Java. Ahora, List implementa métodos como Add, como Set, y entonces Kotlin lo traduce a una interfaz MutableList. Sin embargo, ArrayList no implementa algunos de estos métodos, y por eso se lanza la excepción ahí descrita que es un supported operation. Pero bueno, ya que definimos el downcasting, ¿cómo podemos evitar el downcasting? Una copia mutable de la lista original. De esta manera, el funcionamiento ya no depende de la implementación, ya que como todos los lenguajes de programación, Kotlin cambia y no sabemos cómo puedan comportarse las collections en un futuro. Quizá a lo mejor ya ni siquiera sean MutableList y se escriban después en un tipo completamente nuevo. Entonces, resumen, ¿cómo evitar el downcast? El downcast con defensive copying. Sí. El defensive copying es una copia o copia de defensa cuando de un objeto creamos una copia para operar sobre ella o tenerla en un scope local y controlado, tal cual lo hace Listo. Veamos un bloque de código usando copia de defensa de una manera mucho más simple. Aquí tengo una clase de usuario con dos miembros, nombre y apellido. Primero, vamos a instanciar ese usuario. Y ahora, para proteger la nueva instancia de modificaciones, hacemos una copia en la cual podemos hacer los cambios que queramos. Por ejemplo, asignando un valor diferente al miembro. Ya vimos que el copiado defensivo sirve para evitar el downcasting, pero también nos sirve para no exponer los objetos susceptibles a modificación incidental. Por ejemplo, en un diseño DAW. En el diseño Data Access Object, bien implementado, todos nuestros objetos de acceso de datos deben sí o sí implementar métodos que aseguren la integridad de la información. Vamos a verlo en código. Supongamos un repositorio que contenga un objeto de usuarios. En algún punto de la aplicación se requiere obtener estos usuarios para presentarlos en pantalla. Si nosotros escribimos un método que simplemente devuelva el objeto, cuando alguien escribe una función, como no sabe, vaya, a primera vista, que no hay una capa de protección, este desarrollador moverá la lista a sus necesidades sin saber que podría estar editando algo que no debería de cambiar, obviamente, de manera incidental. Pero, implementando el copiado defensivo, el repositorio únicamente regresa copias de la lista de usuarios que podemos ver en el método obtenerCopiaDef. O bien, para hacer las cosas más elegantes, podemos escribir una implementación parecida al método obtenerSuperTipo y así devolver un cast de supertipo esperando que el nuevo desarrollador no haga el tema anterior, que es el downcast. Pero bueno, mejor no, ¿verdad? Vamos a dejarlo todo en un copiado defensivo. Y es que a veces, por querer hacer elegante nuestro código para, no sé, presumir o hacerlo más corto, caemos en errores de este tipo. Y es que aquí es donde cabe recordar ¿el alma y propósito de Kotlin es acaso ser un lenguaje de programación conciso? La respuesta es no. Realmente el propósito de Kotlin es ser un código legible. Y toda persona que habla a Kotlin lo puede entender lo mejor posible, ya sea que seas un desarrollador middle o un desarrollador senior. Y es que yo creo que en algún momento todos hemos sido, vaya, sin negarlo, ese desarrollador presumido que escribe cosas de este tipo. Y es que incluso alguien que sabe hablar Kotlin debe tener muy claros los conceptos del safe call, del take if, del let, del operador elvis, referencias a funciones ligadas, en fin. Vamos a tratar de hacer nuestro código lo más legible posible. No nos cuesta escribir una función que quede clara en el menor tiempo posible para que sea quien sea quien lea nuestro código en un futuro. Porque realmente ese desarrollador que lea nuestro código en un futuro podemos ser incluso nosotros mismos. Y es que ¿por qué es como tan importante esto? Al leer código o cualquier lenguaje es súper importante no sobrecargar nuestros procesos cognitivos, ya que entre más carga cognitiva haya en nuestra mente, menos carga lógico-matemática podemos asignar a la lectura. Y como muestra un botón, a pesar de que estos códigos se ven casi iguales, no hacen exactamente lo mismo. ¿Pueden notar qué es? Si quieren, les doy como unos 10, 15 segundos para que lean el código y traten de verificar qué es lo que realmente está de diferencia en estos códigos. En Infuser se ejecuta la función MostrarError. Si el usuario viene nulo, mientras que en la función MostrarInfoUsuario no hay ningún mensaje de error. Y aunque nieguen, es mucho más fácil notar esta diferencia en la segunda función que en la primera. ¿Sí o no? Entonces, vamos a tratar de no atentar contra la habilidad de discernir código de nuestros compañeros porque, vaya, aún siendo expertos en Kotlin, si tenemos un eslabón débil en extracción o patrones de diseño, vamos a tener problemas que puedan pasar desapercibidos. Nada más, imaginen el siguiente escenario. Asumamos que somos súper expertos en Kotlin, hablamos Kotlin de manera nativa y vamos a escribir una aplicación súper, súper sencilla. Donde tenemos la interfaz figuras. Dos clases, que es un cuadrado y un círculo, ambas implementando figuras. ¿Ok? Vamos también a hacer un objeto de acceso de datos que tenga un método para agregar figuras que tengan aristas. Y ahora, un método para agregar algunas figuras a nuestra base de datos. ¿Ok? Que es agregar figuras con aristas. Primero, vamos a instanciar nuestra base de datos. Y la cual, por el bien del ejemplo, vamos a hacer aquí mismo, aunque yo sé que no es una buena idea. Después, agreguemos un cuadrado. ¿Ok? Ahora, vamos a agregar un círculo. Espera. ¿Un círculo? Se supone que nuestro método es para agregar figuras con aristas. Entonces, ¿esto es un error de compilación? ¿Es un exception no cachado? Realmente no. Es un error de diseño. Entonces, no importa qué tan bien hablemos Kotlin, qué tan buenos seamos en Kotlin, podemos cometer errores de este tipo. Y específicamente, este error se llama class shadowing. Y obtienes un nombre derivado del shadowing. La cual, si ya lo conocen, es cuando asignamos el mismo nombre a dos variables, estando en la segunda en un scope local, o lo que llamamos también menor. El class shadowing es cuando implementamos la misma interfaz a dos clases que deben tener definiciones y operaciones totalmente diferentes. Entonces, ya que definimos bien qué es el cast shadowing, ¿cómo lo arreglamos? Y es que esto, como ya lo dije, es un problema de diseño y no de lenguaje. Entonces, vaya, aquí las soluciones pueden ser muchísimas. Podemos cambiar los nombres, podemos agregar nuevas interfaces. Entonces, realmente, la solución, ustedes la proponen. Si cambiamos nuestra base de datos a que solo acepte figuras con aristas, tanto en funcionamiento como en sintaxis, queda muchísimo más claro y ya no nos marca un error diciendo que no podemos agregar círculos. Entonces, la solución realmente la proponen ustedes. Recuerden, siempre, siempre hay alguien que nos puede enseñar cosas que no sabíamos y estudiar constantemente es la manera de superarnos siempre. Entonces, bueno, esta plática fue como un compendio como muy chiquito de algunos errores que podemos tener que, obviamente, pueden ser muchísimos, pero cómo tratamos de evitar o cómo le podemos hacer para nosotros evitar estos errores. Un super tip es realmente háganse amigos de la documentación. Yo sé que a veces parece tediosa, pero es la mejor manera de aprender y descubrir cosas nuevas o que parezcan a lo mejor muy, muy obvias. Entonces, bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta o incluso si hay alguna corrección ahí de algo que haya dicho medio extraño, pues sí pueden decirme, oye, Mau, te equivocaste y escribiste una barbaridad aquí. Estoy abierto a preguntas. Entonces, vamos a esperar un poquito en lo que se actualiza el feed y pues si tienen alguna pregunta, échenla. No sé si mientras alguien de nuestros speakers tenga algún comentario o algo así. Hola, Mau. Creo que ya salieron todos y ahorita este gorro tiene pocas problemas para entrar. Estoy tratando de resolverlos yo por acá. Ahorita va a integrarse el gorro, pero creo que no lo vas a poder escuchar a él, pero él se va a integrar aquí. Está haciendo como un hack y todo raro. Entonces, sigue platicando. También me dijo que, bueno, ahorita lo estoy viendo aquí en el chat. Dice que me va a pasar acá las preguntas porque ya no se pudo unir. Y entonces, pues mientras, si tienen alguna pregunta, ahí avísenme. Entonces, bueno, nada más recapitulando. Yo creo que siempre estar leyendo la documentación de temas oficiales es muy, muy bueno. Ahí nos vamos a dar cuenta de cosas que a lo mejor no sabíamos, que son muy obvias. Entonces, denle una leída a todo Kotlin cuando ahorita que pues tenemos como más tiempo en casa, ya que no nos estamos transportando para los que tenemos la bondad de todavía tener un trabajo y de poder invertirle tiempo a nuestra educación. Entonces, siéntense, no sé, pónganse música relajante y pónganse a leer todos y cada una de las páginas de la documentación de Kotlin porque realmente nos va a enseñar muchísimo, muchísimo. Y, bueno, no sé si lo notaron también. También quiero darle las gracias a Marcin Moscala porque sé que no me está escuchando porque me robé algunos de sus ejemplos de algunas de sus pláticas. Entonces, ahí, si son seguidores de él, van a notar de vez en cuando hay un ejemplo que me robé. Pero, bueno, cualquier comentario, si tienen alguna pregunta, avísenme. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.